Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Esther Hurtado, soy especialista en gastroenterología y quería mandarle un saludo especial al grupo de adultos mayores y quería transmitirles un par de consejos desde mi especialidad para ustedes que están en sus casas cuidándose. Mis consejos van en torno a la alimentación, que es muy importante hoy en día una correcta alimentación para aumentar nuestras defensas. Lo importante es alimentarnos con comida real, con comida que nos aporte macro y micronutrientes. Eso lo obtenemos de las carnes, de los huevos, verduras, frutas, frutos secos y a la hora de tomar mucha agua, hidratarnos mucho, que es muy importante para nuestro cuerpo. Y no comer tanta cantidad de alimentos procesados, empaquetados, enlatados, que tienen muchos conservantes, muchos aditivos, que no nos aportan los nutrientes que necesitamos. Y no solo eso, sino que nos dan muchos síntomas gastrointestinales malos, que muchas veces nos llevan a consultar al médico. Así que cuanto más comida real tengamos, mejor para nuestras defensas y mejor para nuestro tubo digestivo. Y también les aconsejo, el ejercicio es muy importante, o en sus casas o al aire libre, pero tomarnos un tiempito todos los días para hacer ejercicio. Y si pueden, en estos días que son más lindos, tener el contacto con la naturaleza, el poder salir a pasear, trabajar con las plantas, tomar un poco de sol. Eso nos hace muy bien también para nuestras emociones. Que en este tiempo seguramente a veces no son las mejores, pero tenemos que tratar de, con la alimentación, con el ejercicio y con tratar de estar al aire libre, poder nutrirnos más y tener mejores defensas y estar mucho mejor también desde nuestras emociones. Les mando un saludo grande y sigan cuidándose. Gracias por ver el video.